¿Y por qué es importante saber depresión o conocer cuándo una persona está deprimida? Esto es del 27 de julio publicado. De ese número, mira, ansiedad y depresión son frecuentes. Casi 20% de depresión y casi 40% de gente que ha ido a atenderse al centro de salud. No sabemos si fue por un problema físico o solo por la ansiedad y la depresión que le ha generado este tema de la pandemia. Porque hay muchas cosas que ha cambiado la pandemia. No solo el estudio por el punto de vista de ustedes, sino el trabajo. Bastantes personas han perdido su trabajo. ¿Y por qué yo debo diagnosticar a alguien que tiene depresión, que tiene depresión mayor? Así como los pacientes se están muriendo de COVID, así como los pacientes antes se morían más por infartos al corazón, la depresión también puede producir muerte. Pero en este caso producido por el mismo paciente, por un suicidio. Nuestra función como médicos, primero, es evitar que una persona se muera. Siempre y cuando podamos hacer algo, ¿no? Porque obviamente un paciente que no llega con cirrosis avanzada, encefalopatía hepática y encima viene con una hematemesis masiva, es muy poco probable que podamos evitar que se muera. En ese momento. Pero si yo hubiera visto hace 20 años y veía que estaba obeso, muy aparte que tenga o no tenga diabetes, hizo NASH y ahí podía, sí, yo prevenir que se muera en 20 años. Diciéndole que baje de peso, que su vida está inflamado, le puede hacer causar la vida. Sí, no, sí, se puede morir por eso. No solamente que le diga baje de peso porque baje de peso, porque se ve mal. Hay gente que dice, no, doctor, yo me siento bien. No, sino decirle, ¿no? Que le va a producir o le va a venir una enfermedad que puede matar. En este caso, también, ¿no? Las personas pueden morir por depresión. Definitivamente la causa de suicidio casi siempre es depresión. Esto no cambia, ¿no? Más bien yo diría que está aumentando, ¿no? O va a aumentar, lo sabemos, ¿no? Escuchamos el tema de la tristeza, el duelo, pero no sabemos si hay gente que se está muriendo o se está suicidando por deprimirse, por tener la enfermedad del COVID o por qué ha perdido seres queridos por el COVID, ¿no? Entonces, nosotros debemos diagnosticar depresión para evitar esto. Evitar que el paciente se maten, se suiciden. Entonces, otra estadística, el 23% han deseado morir. Ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué se suicidan las personas, no? Porque o se sienten mal, tan mal, que no le encuentran sentido a la vida o creen que eso le va a solucionar el problema. O le va a solucionar el problema a otras personas, para ellos. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es un escape, pero un escape porque dio todo lo que pudo dar y no pudo lograrlo en salir de la depresión. Porque solo no vas a poder salir de la depresión. Necesitas ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!